En Panamá, las ranas doradas no están para fiestas. Aunque aquí parecen en su hábitat, en realidad están hospitalizadas en un centro de recuperación del Valle de San Antón. Desde que en el año 93 se descubriera el hongo quítrido, la propagación del parásito ha diezmado considerablemente la población de Australia hasta el Caribe. Y en Panamá está haciendo mella en esta especie que está convertida casi en emblema nacional y afectada ahora por el hongo que destiñe su piel y su capacidad para respirar. Por eso ahora están intentando encontrar un remedio para tratarlas y salvaguardar la biodiversidad de este valle donde solo perviven 14 de las 62 especies de ranas que antes campaban a sus anchas.